y el día de hoy ya sé que me van a engañar he estado mucho tiempo sin vídeo y bueno de momento esta es la única forma que tengo de grabar pero el día de hoy vamos a jugar un gran desafío estoy 9-2 me vacunaron si me vacunaron vamos a ver los que me vacunaron me vacunó hasta el hombre que la neta jugó muy bien arriba perú y este otro güey que no más no sé de dónde madre se sacó un tornado cazador con bola de nieve y me vacunaron antes de empezar chicos no olviden usar el código adrián citó piedra bueno soy malísimo escribiéndole a esta huevo y pues bueno vamos a las partidas vamos que es lo más importante así que pues vamos a ver qué pedo chicos a ver qué onda ver si no tarda mucho esto si no le vamos a hacer algún cortecito esta no mames contra babuni el de log bait ok vamos a jugar contra babuni vamos a ponerle los thumbs up ah miren si es babuni así es babuni si es babuni chicos no mames me conectó uno igual ok vamos a ir con los minions supongo nos tira un troncazo nos tira una bola de fuego una bola de fuego quema porque quema caballero caballerito caballerito un caballerito bien 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 me sirve me ser verus me ser verus vamos a estar listo el baby por si hago aquí con una bolita de fuego que nos llevamos a todito perfecto que buena bola de fuego ni parece que la tiró el mismísimo saquín bien pues no sé si hasta el minero todo nos va a presionar o sea para meter un caballero en la otra línea mete los lanceros y después mete el caballero como les había comentado que probablemente iba a ser va a meter unos rampamuros aquí o sea van para presionar bien fuerte aquí el el compa así que bueno yo creo que lo mejor va a ser que vayamos metiendo el globito tira un tronco igual así que vamos a tener lista la descarga no que va a ser lo más importante vamos a tener listo aquí los murciélaguitos vamos a tener la descarga igualmente probablemente tiene una bola de fuego la neta esos minions fueron una basura pero ah mierda ya me quedé sin argumentos chicos ya valió madre bien ah no pues no es que hace la doble presión y todo mi pana como pum presiona babuni vamos a comerlos como buen no mames wey vieron como vieron como me robaron ahí vieron como me robaron ahí de esta manera tan insignificante aquí van a meter los wall breakers hello wall breakers nada ok vamos a tener que meter los minions ah no es por nada eh pero este macho lo están jugando lo están jugando bastante bien el babuni 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 ah bien vamos a poner aquí esto por si algo vamos a ver vamos a poner un golpe perfecto se fileteo a todas a todas y todos perfecto vamos a meter esto por aquí ehm no tengo muy claro que hacer ahora supongo que oh ok supongo que vamos a ir acá bien me quiero guardar me interesa osea me super interesa guardarme la la bola de fuego ok ah vamos a ver que hacemos vamos a meter el globazo en chinga en chinga en chinguisima ah creo que vamos a meter unos minions igual va a tirar una bola de fuego vamos a ver lo más importante oh 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 la verdad la primera vez que jugaba este match ese wey la jugó muy bien wey que la gente era muy castroso vamos a ver si es el verdadero babuni wey ah no mames debe ser el verdadero wey 59 del mundo la jugó muy bien tengo en osea yo he leído en twitter que este mazo de ese abuso de globo le trae mucho match al de rompemuros pero ese wey la jugó osea neta la jugó como si ese wey fuera one trick de esa madre al chile que no hizo ningún error y jugó muy chido wey osea yo creo que mmm yo creo que si el jugador es inexperimentado osea el mazo de lava probablemente pierda porque el de wallbreakers osea se dan cuenta cuando ciclo murciélagos y todo otra vez ahí lo hizo muy bien así que pues tengan eso en cuenta osea tengan en mente eso menos mal gané porque ese mazo es la es una gata wey ese mazo está bien bueno wey usa un wey que se llama parker davos ese wey es volteado pero la neta es bien chido es bien alivianado ese wey y pues nomas si se los dejo el mazo ah bueno si veo que tarda mucho ahorita vamos a meter un corte y ya veré si corto si no nos vamos a quedar hablando de nuestra vida y les voy a contar un poco lo que he estado haciendo ahorita he estado fuera he estado fuera de casa por eso no he podido hacer obviamente directos obviamente tampoco videos osea con con mi cámara ni ni mucho menos pero les he extrañado leo sus comentarios de hecho he estado interactando eh más o menos bastante por por lo que es mi twitter por mi instagram eh si lo tienen pues bueno hay muchos con los que interacto de ahí de ustedes y este ah miren ya nos encontró partida ah huevo espérate voy a tomar un poquito de agua tomen agua eh es muy importante tomar agua huey el otro día bueno no el otro día eh ya tiene tiene como unas dos tres semanas huey estaba en el gimnasio cabrón y me dio un calambre huey porque no había tomado agua o sea me explico no a ver vamos a meter el globo huey sí o sí que los murciélagos no estén chingando y que esa agua vista que siguen con ese huey no sé no sé qué hacer huey la neta huey creo que ahí ahí no era la descarga huey ahí no era la descarga huey me consta que ahí no era la descarga huey maldita sea huey ok les diré que todo está bien huey pero no huey pinche puerco jugando golem bueno la neta necesito aprender a jugar golem huey para traerles contenido asqueroso de calidad muy importante eso aquí va a ser un tornado me pregunto yo a ver pues debe tener megas birro no supongo vamos a tirar esto ya que madre de una vez quema la neta ok eso pega o sea no sé va a poner algo más supongo yo ese leñador ya no lo voy a defender te imaginas que pegue un segundo oh no, no mames no mames ni nuestras extras nos engañaron tanto Como ese globo, cabrón Qué pinche ilusión nos dejó Ese wey, la neta Oigan, yo estaba bien emocionado Ya pegó, ya tiré esa Sorpresa Sorpresa manco No pegó ni madres Ah, bien La neta como me cae Jugar contra golem, wey, o sea Qué hueva Estamos A ver Y tiene clon, wey La gata cochina, wey Ve esa madre A ver Vamos Saben qué es lo peor, chicos Que la neta no sé qué poner, wey A ver, vamos a meter eso, wey ¿Por qué, wey? Ojo, ojito al protip Mucho ojo Bueno, no sé qué protip hay Pero esa valquíria debía tirar torre, wey Si no me equivoco Y mira aquí Ah, y aquí le vamos a hacer la del Tenshinhan ¿Cuál es la del Tenshinhan? No mames, wey Ojo No mames Que va a quedar todo uno de vida Tócate los Aquellos Sacó un globo hijo de su mamá es que la doble bomba y y ya y mami el cabrón tímico tenía cuesta este vino no estoy loco no tiene cuenta en tiempo ya un No, hombre, ya, mamó, güey. ¡Ay, nos vemos! ¡Vamos! A doñarse por porca, hija. ¡Ay, nos vemos! No, mami. Oye, ¿qué pedo, güey? Yo venía... Venía buscando a Corea y encontré oro. Joder, yo grabando 9-2 se despide con ustedes el soldado Timmy. Se despide de ustedes el soldado Timmy. ¡A la madre, güey! Yo venía a este video con la expectativa de ganar dos partidas y, miren, las gané. No valimos tanta madre. Por cierto, me acaba de llegar un mensaje de Rockstar. Congélalo, me dice. Es que ahorita mismo, pues, nuestra emisora estoy en otro lado, ¿no? Y quiere que le lleve un pozol. Para los que no sepan qué es un pozol, no es un pozole, no es la comida pozole en el caldo, ¿no? Busquen qué es un pozol, es como maíz y se hace una bebida bien deliciosa acá a mi estado. Este... Y pues ya se la voy a llevar al changuito. Porque, para los que no sepan, va a haber una simio convención. ¿Qué es la simio convención 2001? Hubo una 2020 donde solo estuvo Sergio, Pompeyo y Anavan, obviamente con Rockstar. En esta nueva convención, pues, me uno yo, a huevo. Bueno, originalmente iba a ir al anterior, pero ya no puede ir. Así que ahora voy a ir a esta. Y supuestamente va a ir Vega Light, el hombre más pesado de Culiacán, Sinaloa, viejo, fiera pariente a la verga, ¿no? Y este... Y así, así que esténse muy pendientes. Este... Voy a volver a... Obviamente vamos a retomar... Ya voy a poder ya grabar videos como deben ser y toda la cosa. Así que, pues, mucho ojito porque se van a... Se van a ir cosas chidas, la neta, güey. La neta, muchos, muchos proyectos que vienen en mente. Esperemos crecer más y que me acompañen. Obviamente, como les dije, a principios de año no solo vamos a estar con Clash, vamos a estar con muchas otras cosas. Y bueno, para que no se alargue tanto esto, lo corto ahorita que volvamos al video. Bueno, 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 huevo que sí. Partida. Estamos jugando contra un chinardo de estos que comen un vampiro y nos da COVID y nos da una pandemia. Este... Así que, bien. Miren, no tenemos para hacer lava a primera jugada. Igualmente, este güey, yo le sigo y obviamente, pues, he visto sus tweets y todo eso de cómo juega este mazo y dice que usualmente no hace lava a primera jugada. A no ser que sepa el mazo del oponente. Así que yo, la neta, pues, ese güey es el one trick, no nosotros, obviamente. Así que, pues, yo le haría mucho caso, ¿no? Procuren no hacer lava a primera jugada. Y así, con este mazo del todo. Y tiró unos puercos. Unos puerquitos. Vamos a ver si aquí... ¡Oh! Le pegó el lava, güey. A huevo. Y bien. Ok. Vamos a tirarle esto aquí a mi pana. A mi pana, Miguel. Porque ese pana es un muy buen pana. Oye, no lo persigas. ¿Cómo? Bueno, igualmente. En fin, la hipotenusa. Bien, perfecto. Me sirve a niveles estratosféricos, güey. Así que lo voy a tomar. Bien, perfecto. Ese push ya está, ese push ya está bien muerto. Yo creo que simplemente con una descarguita buena que echamos, ¿no? Bueno, antes... Ah, mira. Ah, no, sí, sí, sí. Todavía antes. Hablo el roco. Antes, pues sí que lo... ¡Oh! Ese que vivo el lava, no, ese era muy joven. Se nos fue muy temprano ese güey. Sí, miren. Creo que el lado, el lado derecho simplemente lo ignoramos y el bebé, o sea, me parece que el bebé debería darse la vuelta y ya lidiar con todo eso. Bien, perfecto. Perfectísimo. Vamos a ver, yo creo que sí. Ok. Perfecto. Bien. Me sirve a niveles estratosféricos. Me sirve a niveles estratosféricos. Te ves bien. Te veo, te veo muy bien, te veo muy bien. Te ves bien. De los creadores de te ves bien, te ves hermoso. Perfecto. Bien. Nos va a querer pushar con cañoncito. Es una realidad. Ahí está. Push con cañoncito. Sinceramente, no creo que ya vayamos a parar esto. Mucho ojo, se queda una bebida. No, qué madre. Igual vamos a, ya tenemos el push aquí montadito. como los 100 montaditos en España. Bien. A ver, él no puede defender, güey. O sea, bueno, supongo yo. Olvídate. Perfecto. Vamos a defender por si algo. Nos vamos a llevar a la partida. Que sí, carajo. Me exalté. Me exalté, me exalté porque íbamos 9-2, güey. Y dije, ya valió madre, yo iba a hacer video. Y miren, y miren nomás. 12 victorias con este mazo de esa huecita de lava. Este, jugamos matchs complicados. Que Lockbait obviamente es muy complicado y los demás nos llevamos las victorias sufridas. pero nos las llevamos. Fuimos contra Bad Bunny. Uf, 59 del mundo. Yo lo veo mucho para este güey. O sea, me gusta cómo juega. Súper humilde. Aparte, qué humilde el bicho. En fin, esto va a ser topo el video de hoy. Les voy a dejar aquí el link del mazo en la descripción. Espero les haya gustado que les sirva y nos vemos en el próximo videíto que les. Adiós. Ah, miren, ya me iba a ir sin abrir el cofre. Vamos a abrir el cofre. Mamado, Gigante, Horno, Inferno, Chosa, Zappi, Zap, Mago, Golendillelo, Gigante, Eléctrico, huevo. Uy, esto estaba buscando. Ahí está. Pues nos llevamos justo lo que queríamos. Bueno, más les vale, cabrón. Solo me faltan dos cartas por maxear y nunca me la dan. Pero no, no, no me ando enojando ahorita. Así que, bueno, ahora sí, nos vemos en la siguiente, chicos. Adiós.